Simplemente comentarles que esta muestra, como ya lo veníamos adelantando, muestra evidencias de aprendizaje que se fueron desarrollando durante todo el año con las diferentes propuestas, secuencias, unidades y proyectos didácticos. Bueno, fue un trabajo paulatino, van a ver que hay algunas cosas que son producciones de los estudiantes, otras que fueron elaboradas en conjunto con las familias, otras que fueron expuestas a los estudiantes como motivadoras de las diferentes propuestas. La muestra está dividida en 10 stands en la galería del patio y en la sala de la sala múltiple A, allí hay otros stands, y los invitamos a recorrerlas junto a sus hijos. Ellos en este momento no pueden ser expositores, porque son muchos los stands, entonces van a recorrerla y van a explicarle a ustedes a medida que ustedes le vayan preguntando. Por eso van a ver que en cada stand hay preguntas que ustedes pueden hacerles a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, a sus compañeros. Les van a poder hacer preguntas y ellos van a ir respondiendo de acuerdo a lo que trabajaron, así que les pedimos eso. Es interactiva por esa razón y porque también hay propuestas de actividades, juegos y experiencias para hacer con ellos. Realmente tengo que felicitarlas, tanto a Anabel, a vos como directora, como al equipo docente que trabaja en el jardín, en este CENI Julio Brickman, porque en realidad representa el nivel educativo a nivel provincial de la mejor manera. Rea Anabel no lo cuenta, pero sí estuvo dentro de las directoras destacadas dentro de la provincia por todo el trabajo que se realiza en este jardín y que vamos a poder apreciar. Una parte hoy se acompañan ustedes a sus hijos, nosotros acompañando como autoridades municipales, justamente para que podamos ver parte de todo lo que se trabaja en estas salitas todos los días durante la mañana. Así que felicitaciones Anabel, felicitaciones docentes y felicitaciones a los alumnos por todo el trabajo que realizan y por llevar siempre el nombre de nuestro fundador a todos lados. Los felicito por el comportamiento que han tenido en la muestra de educación y todo lo que ustedes les contaron a quienes estaban ahí de lo que saben de Julio Brickman, del jardín que lleva su nombre. Así que felicitaciones y que disfrutemos todos de esta hermosa jornada de experiencias significativas. Me muevo para aquí, me muevo para allá, no hay nadie que me quite esas ganas de bailar. Abriendo bien los brazos, doy vuelta al espacio, no puedo parar. Pero tengo que parar. ¡Gracias!